formalmente para que empiece a operar una convocatoria para comprar notras sobre ciencia, innovación y cultura. 104 notras sobre ciencia, innovación y cultura en un año, que corresponden a dos por semana de las 52 semanas del año. Este dinero lo va a aportar a TEI, es un dinero de la asociación, para motivar el periodismo independiente sobre ciencia, innovación y cultura. Nos dimos cuenta que muchos periodistas, muchos profesionales de la comunicación, no pueden hacer notas sobre ciencia o sobre cultura porque sus medios les piden hacer la nota policiaca, la nota política, la nota de sociales y les dan poco tiempo para investigar los sucesos de la ciencia, la cultura y la innovación. De tal suerte que una asociación de nuestras características, con nuestros propósitos y fines, se ha dado a la tarea también, después de haber hecho una reflexión sobre esto aquí en Valencia hace un año, de lanzar una convocatoria para promover el periodismo cultural, científico y de innovación en Iberoamérica, pagando notas a periodistas independientes, no a medios, a periodistas independientes sobre un manual de estilo publicado y en una primer convocatoria anual que esperamos se puede institucionalizar a través del tiempo. Es decir, vamos a tener ya nuestra convocatoria para promover el periodismo cultural, el periodismo científico. Carlos 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 對